Vamos a cambiar de información porque hoy, como usted bien sabe, es 4 de julio y es sinónimo de reuniones familiares, amigos, pero también fuegos artificiales. También hay otros que viven la emoción de finalmente convertirse en ciudadanos de este país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha dado la bienvenida a más de 6,600 nuevos ciudadanos en más de 140 ceremonias en varias ciudades de todo el país. Y esta mañana precisamente se encuentra con nosotros la abogada de inmigración, Claudia Casillares. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Abogada, dígame, ¿cuál es el camino para hacerse ciudadano de Estados Unidos? Bueno, el primer requisito es verificar la elegibilidad, es decir, asegurarse de que tenga los cinco años en el país. Si eres esposo de un ciudadano americano, solo tienes que esperar tres años, que tengas en camino bien hecho la manutención, que tengas bien los taxes, verificar que no tengas un récord criminal serio. Y pues si cumples con todos esos requisitos, el próximo paso es verificar la aplicación, es decir, llenar la aplicación y enviarla a inmigración. Hay que asegurarse de que esta aplicación esté bien hecha. Y ahí está saliendo, hay que verificar la elegibilidad, asesorarse de todos los requisitos y luego revisar esta solicitud antes de enviarla. ¿Recomienda que esta solicitud sea revisada también por un abogado especialista para que no se nos vaya ningún error? Sí, definitivamente. Sobre todo hay muchas preguntas que haces en el background. Muchas personas, por ejemplo, no reconocen de que estuvieron en un proceso de deportación cuando sí lo estuvieron y ahí necesitan enviar evidencias, más evidencias. Muchas personas tienen hijos menores de 18 años de edad que no viven con ellos y se les olvida de marcar la información de estos hijos y poner la información de estos hijos porque no viven con ellos. A veces también se les olvida poner los hijastros. Así que la parte de la aplicación es la parte más importante. Un error menor en la aplicación puede causar la negación por falta de carácter moral de parte de un oficial que piense que usted mintió en la aplicación y por lo tanto se la van a negar. Así que es bien importante revisar esta aplicación con un abogado. Con un abogado y tomarnos el tiempo necesario. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre las ayudas federales que existen en estos momentos para quienes están a punto de hacerse ciudadanos que muchas veces desconocemos? Sí, existen organizaciones que dan préstamos para pagar los fees de inmigración a un 1% o 2%. Ellos te entregan el cheque para que usted no tenga que pagar el monto de la aplicación que actualmente son 725 dólares. También si usted es una persona de bajos recursos, existe un perdón de pago. Se tiene que llenar una planilla con inmigración y si es aprobado no tienes que pagar los 725 dólares de la ciudadanía. Y ya pues la última opción es realmente usar una tarjeta de crédito, la cual está disponible actualmente. Se puede pagar la aplicación de la ciudadanía con una tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuánto tiempo sabemos que los procesos de inmigración empezaron a tomar muchísimo más tiempo del que estábamos acostumbrados durante la pandemia debido a que había menos personal? Ahorita, más o menos, ¿cuánto tiempo toma desde que ya tenemos todos los datos que usted nos dio hasta que podamos convertirnos en ciudadanos? Sorprendentemente, inmigración le está dando prioridad a estas aplicaciones. Hemos visto casos que una vez recibida la aplicación por USCIS, les ha llegado la entrevista en un periodo de dos meses o tres meses. En algunos casos sí está demorando el tiempo normal, que va de seis meses a 18 meses, pero recientemente la tendencia ha sido ver entrevistas en un periodo tan pronto como tres meses. Así que, sobre todo en los casos de las personas que no tienen un récord criminal o un récord largo con inmigración, es decir, que no tuvieron un proceso de deportación o algo similar. Perfecto. Bueno, pues son tiempos récord, ¿no? Se podría decir de alguna manera. Abogada, ¿algún otro dato que debamos tener en cuenta durante este proceso de naturalización? ¿O si lo estamos contemplando, qué podemos tomar en cuenta para decidirnos? Bueno, de ser posible, yo siempre les recomiendo que llenen la aplicación en línea, porque la aplicación en línea tiende a ser mucho más rápido de procesar que las aplicaciones que se envían por correo. Pero si deciden enviarlas por correo, no se preocupen. De todas formas, las aplicaciones están siendo procesadas bastante rápido y que no se olviden de guardar todas las evidencias, porque esas evidencias las van a tener que llevar a la entrevista, tales como la tarjeta de la residencia, cómo están los divorcios, los certificados de matrimonio, los certificados de nacimiento de los hijos, si tuvieron que mandar algún tipo de documento adicional, como los taxes, evidencia de manutención. Todos esos documentos que se someten en línea o las copias que se mandan a inmigración, hay que llevar esos originales a la entrevista. Así que ese paso es bien importante. Si el día de la entrevista no lo tienen, pues no van a poder hacer la entrevista. Ahí está, tener todos esos documentos. Abogada Claudia Cañizares, muchas gracias por su tiempo y estamos muy al pendiente y muchas felicidades a todos aquellos que se han convertido ciudadanos de este país. Muy buenos días y feliz 4 de julio.